Ah, y aquí viene con la pelota otra vez el equipo de Fénix Balón que viene por a campo, remató campo y chazo, ¡está el gol! ¡Núñez! ¡Gol! De Fénix y Richard Núñez, me quedan dudas, en el arranque de la jugada por la posición de Ayes y por la posición de Ocampo Dejó seguir el árbitro del partido y vino el centro por partido, Ocampo despejó en corto y chazo Permiso, no correte, dijo Núñez que remató la pelota, que se colocó contra el poste derecho del guardameta y chazo Y en 33 minutos de esta segunda parte, voy a ser sincero, hace justicia con el marcador, el equipo de Capurro Nacional en 0, Fénix 1, Richard Núñez, los cambios que cambian en los de Capurro La verdad que fue un gol que tiene mucho que ver con lo mal que defiende Nacional Y con esta vez sí, el aprovechamiento de esas equivocaciones por parte del equipo de Fénix Hizo lo que pudo y chazo, hizo lo que pudo, más no puede, lo dejan solo, lo hacen fusilar Realmente lo de Nacional en defensa es triste, paupérrimo en lo que hace al juego tricolor No juega bien adelante, defiende mal, así no hay técnico que aguante, así no hay equipo que vaya para adelante Seguinos en las redes, arroba fútbol club huy Y la están viendo